Es un honor estar con los grados, es un honor estar con los grados. Precisamente con motivo de la entrega de la medalla de Emilio Grieger, esta ceremonia convocada por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos tiene el honor de llevar a cabo esta ceremonia. Para tal efecto, le solicito al licenciado Pimilario que haga la presentación correspondiente del señor presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Muchas gracias. Distinguido auditorio, la ANAR es una agrupación de abogadas y de abogados que desde hace más de 20 años abraza activamente con la más clara intuición del derecho social describía en su cátedra el destino que merecen los seres humanos para vivir y conservar la dignidad. Y desde la lucha social, su inconformidad se hizo notoria pues con la palabra hablada y escrita puntualizó las aspiraciones de desaparecer el desequilibrio social en que vivimos. debido a las decisiones perversas de políticos que se rinden a los pies de don dinero dejando arruinados a los individuos hasta los límites de la bestialidad. Él constituyó el espíritu social que nos caracteriza y coloca a la ANAR como una reserva moral de la sociedad. La obra de este ilustre mexicano es objeto de homenaje año con año toda vez que traspasó los límites habituales de la inteligencia y del valor cívico con sus luchas, sus anhelos, sus quebrantos y su tenacidad. Por esas razones, la ANAR consulta de manera amplia a la sociedad a efecto de que su criterio nos guíe para el otorgamiento de la medalla Emilio Krieger. Y en esa virtud la han recibido Raúl Álvarez Garín y el Comité de 68 Julio Macosay, Bernardo Bártiz, Demetrio Vallejo, Cooperativa Pascual, Mineros de Gananea, Tastco y Sombrerete en Huelga, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyán, Raúl Vera, Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, Lucha Heroica del Sindicato Mexicano de Electricistas, Estela Ángeles Mondragón, Sara Lobera y Alejandro Solalinde. La presencia entre nosotros del licenciado Andrés Manuel López Obrador no es un acto que se derive del azar o de la oportunidad. Esta ceremonia tiene la finalidad de conferir un reconocimiento nacional a un gran ciudadano que no claudica, que es infatigable, cuya actuación política se destaca por la más absoluta probidad en la búsqueda de desplegar su ideal social, apoyado en sus propósitos de reivindicar primero a los pobres, para los cuales urge justicia, respeto y dignidad. Un orden humano de sentimientos e ideas bien definido, sin que falte a la lógica del pensamiento ni de la realidad. Por todas esas batallas libradas y las que están por venir, la ANAD, de manera libre e independiente, le entrega al licenciado Andrés Manuel López Obrador la medida de a Emilio Krieger 2012 para honrar sus actos consistentes en ser un defensor incansable de la democracia, la legalidad, la transparencia y la moralización de la política. Los derechos se defienden ejerciéndolos. Se procede a hacer entrega al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es el reconocimiento máximo de la Asociación Nacional de Abogados Neocráticos al licenciado Andrés Manuel López Obrador por su trayectoria social y comunicación de defensa del pueblo. Queremos solicitar al licenciado Andrés Manuel López Obrador que os pueda dar unas palabras. Agradezco a la Asociación Nacional de Abogados Neocráticos este reconocimiento. Lo cierto es que cuando me informaron que había tomado la decisión de entregarme esta medalla, este reconocimiento, que lleva el nombre de un abogado comprometido con las causas sociales, Emilio Crigl me sentí halagado pero al mismo tiempo pensé en no aceptar el reconocimiento porque no lo hago es la primera vez en este caso lo acepto por las características de la organización que me ofrece este reconocimiento por las características de ustedes la verdad le dije a Ernestina y a los compañeros que me informaron que yo tenía la intención y no quiero que se preste a malos entendidos de recibir este reconocimiento pero al mismo tiempo volverlo a entregar a ustedes que son los que realmente lo merecen mujeres y hombres que luchan todos los días por la justicia esta es una asociación ejemplar la asociación de abogadas y abogados democráticos de México porque desgraciadamente no existe un estado de derecho en nuestro país es un estado de chueco y ustedes tienen que enfrentar al régimen autoritario y la ilegalidad que se utiliza para justificar atropellos abusos todo lo que significa el que los poderosos puedan de manera prepotente imponerse y afectar a los débiles por eso mi reconocimiento a ustedes coincido plenamente con lo que aquí expresó el abogado acerca de lo injusto que es la llamada reforma laboral que no beneficia a los trabajadores los perjudica perjudica basta decir que en esa reforma se contempla que van a poder pagarle al trabajador por hora en otros países el salario mínimo es suficiente no sucede lo mismo en nuestro país donde no se cumple lo que establece la constitución de que el salario tiene que ser remunerado Estados Unidos el salario mínimo es más de 10 veces el salario mínimo de nuestro país aquí por 8 horas se pagan alrededor de 60 pesos pero ahora ni siquiera quieren eso ya no quieren ni siquiera pagar 8 horas tienen una contratación por hora quieren y eso es lo que contempla la ley poder pagar por poner un ejemplo 30 pesos por 4 horas ni para el pasaje del trabajador y así otras contrarreformas como detener a los trabajadores a prueba hasta por 6 meses y poderlos despedir sin que se les reconozcan sus derechos esta reforma laboral es parte de la política económica neoliberal que se aplica en casi todos los países del mundo la verdad es que desde 1983 no tenemos un plan de desarrollo propio desde el extranjero nos dictan la agenda a seguir en todos los países prácticamente es lo mismo las llamadas reformas estructurales tienen que ver con lo fiscal pero no para que se cobren impuestos de manera progresiva y que pague más el que tiene más sino las corporaciones esa es la llamada reforma fiscal la reforma energética no es más que en el caso nuestro quedarse por completo con el petróleo que es de la nación y que es del pueblo la reforma laboral es lo que estamos aquí comentando nada de eso resuelve los problemas del pueblo de México los problemas de la nación si acaso beneficia a un pequeño grupo a una pequeña minoría pero eso también es relativo porque todas estas contrarreformas lo que van ocasionando es más pobreza y van llevando a que cada vez haya más resentimiento social y eso es lo que conduce a los estallidos de odio a la inseguridad a la violencia estas reformas yo podría decir no conviene a nadie nada más que no alcanzan a verlo los que las promueven no se dan cuenta que con estas reformas se está alentando la inseguridad y la violencia que afecta y perjudica a todos en vez de estas reformas lo que tiene que hacerse es impulsar las actividades productivas crear empleos mejorar los salarios de los trabajadores que haya bienestar con el criterio de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia por eso mi reconocimiento a ustedes porque sé que aún con la continuidad de este régimen autoritario injusto inhumano corrupto esta asociación va a seguir defendiendo los derechos humanos los derechos sociales van a seguir defendiendo al pueblo y a la nación y lo mismo les digo acerca de nosotros sobre lo que vamos a seguir haciendo no vamos a claudicar no nos vamos a rendir no nos vamos a someter no nos vamos a retirar como lo están demandando nuestros adversarios hace unos días puse en mi twitter que me iba a retirar cuando la patria fue ser de todos cuando lográramos ese hermoso ideal de la justicia entonces vamos a dejar de luchar dejar de luchar es como empezar a morir vamos a luchar toda la vida por el ideal que tenemos que haya democracia que haya justicia en nuestro país y vamos a seguir luchando porque va a continuar el autoritarismo desgraciadamente estos que llegan son auténticos halcones y tenemos que proteger a los ciudadanos ante arbitrariedades atropellas a todos los ciudadanos empresarios acosados por el régimen integrantes de clases de clases que sean víctimas de atropellos medios de comunicación que son muy pocos los que actúan con libertad y que debemos de apoyar ante el asedio el acoso la represión del régimen tenemos que proteger mucho a los jóvenes que han dado un ejemplo extraordinario al grado repito que ya podemos decir ya podemos gritar a los cuatro vientos que ya tenemos relevo generacional tenemos por eso que cuidarnos protegerlos apoyarnos ayudarnos todos solidarizarnos todos protegernos todos para seguir luchar por nosotros y por las nuevas generaciones muchas gracias a todas y a todos ustedes muchas gracias que todos los cómodas a todas Gracias.